Conclusión Dame más De esa mierda No sé si sabéis ya que soy Andro, una persona Un poco pesada y bastante Repetitiva como el ajo Y por eso, aunque ya hice hace meses El random playback ese Que se puso de moda Pues lo voy a volver a hacer, ¿por qué? Porque en realidad para mí no es Voy a hacer un vídeo del random playback Para mí simplemente seguir haciendo Mi vida, es decir, yo me paso el día Haciendo lo que es un random playback Pasa que lo único que cambia es que ahora enchufo La cámara y me lo grabo, ¿por qué no lo sepa? Un random playback consiste en poner canciones De que te gustan a ti en el aleatorio Y vas haciendo el playback de ellas Y te quedas, pues, sin dignidad Y mola O no, pero bueno, eso ya cada uno Lo juzga a su parecer Y te quedas, pues, sin dignidad Y te quedas, tú me quedas, tú me quedas Y te quedas, tú me quedas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!